Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefeco, yo Tefeuno y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, como sabemos la hija de Ken Block va a participar en Paispeak precisamente con Junipigasus y bueno, como sabemos la joven piloto de 16 años de edad o sea, Lia Block participará en una subida no cronometrada en junio para rendirle honores a su padre que tenía previsto correr con él en el año 2022 o sea, el año anterior y bueno, vamos a hablar un poco de aquello Lia Block conducirá el rompedor automóvil de competición Junipigasus Paispeak de su difunto padre Ken Block en el Paispeak International Heal Clean de este año 2023, tal y como anunció la joven piloto de 16 años de edad a través de su cuenta oficial de Instagram y bueno el padre de Lia, o sea, Ken Block planeaba competir en el Junipigasus en 2022 pero un problema con el motor impidió que el equipo Junigan pudiera llegar a hacer la subida cronometrada y bueno, Ken murió precisamente en un accidente de moto de nieve en el reciente mes de enero antes de que se pudiera tener otra oportunidad de ponerse a los mandos de este Porsche 911 bastante particular y bueno, estoy emocionada por subir la montaña en esta loca construcción y mojarme los pies de la montaña legendaria eso escribió la mismísima Lia a través de su Instagram y bueno este será una carrera de homenaje, no una carrera de competición cronometrada porque todavía necesito mucha experiencia antes de poder competir con confianza el Junipigasus cuesta arriba como sabemos este modelo puede parecer un coche Porsche antiguo pero en realidad es un coche de competición con estructura tubular y motor central trasero con un motor con 6 cilindros y doble turbo que tiene como potencia 1400 CV y tracción en cada una de las 4 ruedas que solo tiene como peso 1000 kilos y bueno, fue construido por BBI Autosport y este automóvil tenía una buena oportunidad de batir el récord general pero se vio obstaculizado por un problema de válvula que le obligó a despedirse el evento del año anterior antes de que comenzaran las competencias cronometradas y bueno, este año va a volver aunque sin intenciones competir y bueno, el domingo 25 de junio de este 2023 cuando tenga lugar el inicio del famoso International Hill Clean de Paispeak y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao ¿Cuál es el tiempo? Gracias.